Y aquí estamos, para alegrar tu corazón, pasión musical 2016, suba de sus teclados cariño. Lloran las guitarras, lloran los violines, porque a mi lado ya no estás. Qué difícil es llorar, el vacío de un amante que se va, destilando pena. Sufro mi condena, quisiera ser fuerte y no llorar, pero no puedo olvidar. Y en mi pecho, su recuerdo siempre está. Y por mi maldito orgullo, la dejé marchar. Y me tragué mi llanto, para no llorar. Por mi maldito orgullo, no pedí perdón. Y ahora traigo herido el corazón. Y para alegrar tu corazón, aquí estamos para ti, chiquitita. Destilando pena, sufro mi condena. Quisiera ser fuerte y no llorar, pero no puedo olvidar. Y en mi pecho, su recuerdo siempre está. Y por mi maldito orgullo, la dejé marchar. Y me tragué mi llanto, para no llorar. Y por mi maldito orgullo, no pedí perdón. Y ahora traigo herido el corazón. Y por mi maldito orgullo, no pedí perdón. Y un saludo muy especial para todos quienes nos han aborado. Gracias. Gracias. Súbale, primo. Se va. 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 Se va.